Buenos días a todos. Ya estamos a jueves y llegamos al curso A4 de esta formación online de la Web of Science. Hemos aprendido cosas básicas para buscar por palabra clave, hemos aprendido a encontrar los textos completos, a crear nuestra biblioteca online de bibliografía, referencias bibliográficas. Y hoy lo que vamos a aprender son trucos, consejos avanzados para encontrar más información. Y esta información no está siempre en el formato de más documentos. Hay otro tipo de información que también podemos conseguir desde la Web of Science. Veamos la agenda, el programa de esta formación de hoy. Vamos a aprender a utilizar un operador booleano diferente que se llama NIR, un operador de proximidad, que yo encuentro muy útil y por lo tanto vamos a ver lo que podemos ganar al utilizarlo. Luego iremos más allá de la colección principal. Hasta ahora siempre he utilizado la colección principal. Vamos a ver lo que tenemos en las otras bases de datos de la Web of Science. Aprenderemos a navegar por la red de citas, que es, digamos, el corazón de la colección principal. Ahí ya volveremos a la colección principal, que es un índice de citas, es la historia de la Web of Science. Y acabaremos por hacer algo totalmente diferente, que es buscar por referencia citada, hacer una búsqueda al revés. Ya veremos en este caso, de hecho, ejemplos más de artes y humanidades, de literatura, de hecho. Vamos a salir un poco de ciencias para compensar un poco y hacer algo diferente. Empezamos con la primera parte. Aprender a utilizar el operador booleano NIR, un operador de proximidad. Y lo vamos a hacer a través de ejercicios, por lo tanto voy ya a la Web of Science, sigo con la colección principal, aquí haciendo mis búsquedas, y vamos a seguir con palabras claves para comparar con y sin este operador booleano. Por lo tanto, como quiero comparar, la primera búsqueda que yo voy a hacer, voy a quedarme con este tema de energía solar a lo largo de la semana. Y hemos hecho, pues, alguna búsqueda ya con varias palabras clave. Hoy me voy a quedar solo con una de ellas, para hacerlo más sencillo y que veamos la diferencia entre las comillas y el operador booleano. Entonces, la primera búsqueda que voy a hacer, todavía no utilizo el operador booleano, es células fotovolcaicas, y las pongo entre comillas. En este caso me va a buscar exactamente lo que tengo entre las comillas. De hecho, lo que voy a hacer, lo que hemos aprendido es que con el dólar tengo la palabra en singular y la palabra en plural, que es uno de los comodines que podemos utilizar, ya que una vez que pongo algo entre comillas, dejan de funcionar los sinónimos y la herramienta buscará exactamente lo que hay entre las comillas, pero se pueden poner comodines, troncamientos entre las comillas y así ya nos apañamos. Busco. Células fotovolcaicas, estamos aquí en algo relacionado con energía solar y tengo 15.700 resultados, ¿vale? Entonces, es lo único que quería hacer con esta búsqueda, simplemente ver el número de resultado, 15.000. Y ahora vamos a hacer la misma búsqueda, pero un poco diferente. Ahora sí que vamos a utilizar el operador. En este caso, saco las comillas. Si saco las comillas y dejo la palabra así, la herramienta me va a buscar una palabra y la otra, pero pueden estar en dos lugares diferentes. Es como si pusiera en el medio el operador booleano AND, que pueden estar en dos lugares, en dos frases, en dos campos diferentes. No es lo que yo quiero. Quiero quedarme con este tema de células fotovolcaicas. Y voy a aprovecharme este operador, que voy a explicar de proximidad, que en este caso me va a buscar una palabra cerca de la otra. Poco importa el orden, ¿vale? Que una esté de este lado o del otro es igual. No va a buscar cel, puede estar antes. Pero aquí simplemente búscame las palabras una al lado de la otra y le estoy poniendo un límite aquí. Entonces, si yo dejo simplemente el operador, ¿qué va a hacer la herramienta? Va a buscar dos palabras separadas con un máximo de 15 palabras entre la una y la otra. Yo encuentro que es mucho 15 palabras, por lo tanto siempre le indico con la barra y un número. En general pongo siempre un número pequeño, entre tres y cinco, digamos. Un número pequeño diciendo un máximo de tres palabras entre la una y la otra, que esté, no sé, en la misma frase o algo así. Entonces siempre le pongo un número pequeño. Vamos a ver ahora qué me da como número de resultados. Casi 21.000, de hecho. Por lo tanto, estábamos en 15.000 y algo, ahora 20.000 y algo, tengo 5.000 más. Es mucho. Incrementando aquí con esta búsqueda un 25%. Ahora, estos 5.000 adicionales son realmente relevantes. Vemos aquí, bueno, me está detectando aquí las palabras que encuentra en amarillo. De momento en los títulos no veo ninguna al lado de la otra. Para ver esta diferencia, estos 5.000 adicionales y poder valorar si lo estoy haciendo bien, si realmente estoy abarcando más y este más es algo relevante, lo que vamos a hacer ahora es una búsqueda avanzada y así aprendemos también al mismo tiempo a utilizar estas búsquedas avanzadas y estos operadores booleanos. Vamos aquí ahora. Búsqueda avanzada. Abajo de mi búsqueda avanzada tengo la suerte también de que veo el historial de búsquedas. Y vemos las dos búsquedas que he hecho en esta sesión de hoy, que siempre están aquí grabadas y desaparecerán cuando yo salga de la Web of Science. Ahora lo que yo quiero es la diferencia entre estas dos búsquedas. Por lo tanto, quiero el resultado de la búsqueda número 2 menos el resultado de la búsqueda número 1. ¿Vale? 2 menos 1. ¿Cómo lo escribo? Vemos aquí, las búsquedas se escriben de tal manera, con este símbolo número americano. ¿Vale? Voy a mi búsqueda avanzada y voy a escribir aquí, voy a indicarle resultados de la búsqueda número 2 menos resultados de la búsqueda número 1. Quiero esta diferencia, 2 menos 1, con el operador NOT esta vez. El operador lo podemos escribir mayúscula, minúscula, no tiene ninguna influencia. Es lo mismo. Vamos a buscar. Me dice aquí, es una tercera búsqueda, ya me la ha compilado, que tengo 5.000 resultados. Vamos a mirarlos. Y vamos a ver si, pues, tienen que ver con el tema que me interesa. Estamos organizados por más reciente. Vamos a abrir uno por uno y vamos a mirar. Yo creo que sí, tiene que ver con células fotovolcaicas y, de hecho, es aquí. Lo ha recogido aquí porque ha detectado una palabra entre las dos. Aquí hay más de tres, ya no cuenta. Pero aquí, fotovolcaic, PV cells, yo diría que sí. No soy una especialista en el tema. Diría que sí, que es algo relevante. Vamos a ver el siguiente. ¿Dónde vamos a ver estas dos palabras? Ah, mira, pues aquí, in fotovolcaic and fuel cells. Vale, aquí es algo un poco mixto, pero tenemos una, dos palabras en el medio. Por eso me ha recogido este documento. Y vamos a ver uno más. ¿Dónde están las dos palabras al lado de la otra? Aquí, o puede que haya un sinónimo, porque aquí, solar cells, fotovolcaic. No sé si esto contaría, porque están en dos campos diferentes. No estoy segura aquí, sinceramente. Al menos que haya un sinónimo por aquí, cerca, y no lo veo. Ah, ya está. No lo había visto. Está aquí. Es este. Es este que está contando, porque estaba en dos líneas diferentes. Cells for enhancing fotovolcaic performance. Por lo tanto, sí, es algo relevante. Y hay dos palabras, for enhancing, y luego fotovolcaic. Es este de aquí, que está uno cerca de la otra. Vale, pues hemos visto cómo funciona. Operador de proximidad, que yo creo que es bastante útil. Yo lo utilizo constantemente. Y siempre lo vamos a, vuelvo atrás, lo vamos a utilizar. Búsqueda básica. También lo podemos hacer en búsqueda avanzada. Recomiendo siempre poner una barra y un número pequeño. Si no lo ponemos, va a contar 15. Y yo encuentro que 15 es mucho, es demasiado. Yo sí hasta 5 en general pongo. Pero esto es cuestión de probar. ¿Vale? Tenemos que probar para ver cómo funciona y si funciona bien. Tengo que reducir, ampliar, en función de los resultados que voy obteniendo. Bueno, pues esto es lo primero que yo quería enseñar, este operador un poco diferente. Y, bueno, hemos hecho búsquedas sencillas durante esta semana. Y para hacer búsquedas avanzadas, hay que tener en cuenta aquí las etiquetas de campo que tenemos y utilizarlas y escribir aquí en este cuadrado nuestra búsqueda avanzada. Recuerdo que tenemos un límite bastante amplio de 50 operadores booleanos en la misma búsqueda y 6.000 caracteres. Por lo tanto, se pueden escribir aquí muchas cosas y se pueden luego combinar búsquedas con otras para ir más allá de este límite. Para aprender a hacer búsquedas complicadas, tenemos que aprender la metodología de las búsquedas, la estrategia. Y estos cursos los vais a tener en vuestra universidad, en vuestra biblioteca, donde tenéis los expertos. Es imprescindible, si hay nuevas personas aquí, que hagáis esta formación sobre metodologías de búsquedas para saber dominar bien los operadores booleanos, los truncamientos y luego saber por dónde empiezo, qué estrategia voy a utilizar para construir una buena búsqueda que me dé no demasiados resultados, no pocos resultados, encontrar un buen equilibrio, porque la búsqueda perfecta no existe. Hay que ir paso a paso y mejorarla progresivamente. Y una vez que hayáis hecho esta formación en la propia universidad, todo lo que habréis aprendido lo podréis aplicar a cualquier buscador, cualquier base de datos. No es algo específico de la Web of Science. La Web of Science es una de las bases de datos, pero yo he aprendido, por ejemplo, en Google ya hace muchos años, con una bibliotecaria cómo hacer buenas búsquedas. Fue ella que me enseñó los trucamientos y me enseñó trucos avanzados que yo no conocía para hacer buenas búsquedas en Google. Imaginar, ni estoy hablando de Google Scholar. Estos son las bibliotecas que lo saben hacer muy bien. Y a partir de ahí, pues mucho mejor. Mucho mejor, ya estamos con el conocimiento adecuado para luego tirar para adelante y aplicar todo esto a mi búsqueda, a mi tema. Y a veces es más allá que un proyecto de investigación. ¿Vale? Entonces, esto era lo primero. Pasamos ahora a la segunda parte de esta formación, que es, vamos allá, esto lo hemos hecho en ejercicios. Aquí estamos. Buscar en todas las bases de datos. Y aquí tengo que recordar lo que es la Web of Science y lo que es la colección principal. Tenemos que tener esto muy claro en nuestras mentes. Entonces, enseño de nuevo aquí este dibujo, este en forma de caracol, que explica todo lo que es la Web of Science. Que la Web of Science es un conjunto de bases de datos. Pero en el centro, en el corazón, está lo que llamamos la colección principal de la Web of Science. La colección principal es el contenido que nosotros seleccionamos e indexamos de una forma específica. Nosotros, quiero decir, la empresa, Clarivate. Tenemos un equipo editorial que selecciona revistas, libros, actas de conferencias y que luego, una vez que están seleccionados, se indexa la totalidad de su contenido. Es aquí el centro, la colección principal. Y en mis ejercicios, casi siempre utilizo la colección principal porque sé cómo está indexado, me fío del contenido, sé cómo buscar. Hay ventajas añadidas que hemos visto alguna y vamos a ver más. Fuera, aquí, hay otras bases de datos. Es esto que llamamos las otras bases de datos. Están en la misma plataforma, pero provienen de otros lugares o bien tienen una especialidad diferente. Derwent, por ejemplo, algunas universidades tienen acceso a Derwent. Es una base de datos nuestra especializada en patentes. Esta también es nuestra. Es especializada en datos. Y aquí ya vemos algunas que ya no son nuestras. Por ejemplo, la que vamos a ver hoy es Medline, que es parte de PubMed especializada en medicina. Y arriba, estas tampoco son nuestras. Es el fruto de la colaboración con otras organizaciones en otros países, en otros continentes, que tienen contenido en otros idiomas. Y a través de esta colaboración, poco a poco, hemos ido indexando, añadiendo estas bases de datos a la Web of Science. Vemos aquí la más conocida. En España es Cielo, que viene de América Latina. Y luego también tenemos una coreana, una rusa, china y también una árabe, que ha llegado muy recientemente. Y si tenemos la base de datos, la interfaz en varios idiomas, es debido a esta colaboración. No hemos sido nosotros que hemos traducido la Web of Science. Ha sido a través de la introducción y colaboración con cada una de estas entidades que, poco a poco, hemos visto aparecer interfaces en otros idiomas. Se lo debemos a ellos, porque inicialmente todo está en inglés. Vale. Tenemos esta imagen en mente en el centro de colección principal y fuera otras bases de datos. Vemos aquí números con el contenido, por ejemplo, revistas, revistas en la colección principal y revistas en todas las bases de datos. No es lo mismo, hay más en todas las bases de datos. Hay libros, hay actas de conferencia. El contenido de la colección principal es desde 1900. Aquí un pequeño resumen. Ya iremos viendo algunos detalles. Continuamos ahora y vamos a hacer, de hecho, esta búsqueda con una temática sobre coronavirus para ver un poco algo de medicina y ver la diferencia entre búsqueda de la colección principal y búsqueda de todas las bases de datos. Por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio diferente. Y antes de hacerlo, también recordar aquí abajo, ¿cómo sé yo a qué índices tengo acceso? Los índices están aquí abajo, en más ajustes. Yo estoy trabajando toda esta semana con… Uy, no estoy con la buena plataforma. Vuelvo aquí. No estaba con el buen navegador. Ahora sí. Estoy esta semana haciendo la formación con mi acceso a déficit. ¿Vale? Y por lo tanto, en más ajustes voy a ver lo que todos deberíais ver como mínimo. Es lo mínimo. Algunos van a ver más porque tienen acceso a más contenido a través de su universidad. Pero como mínimo tenéis que ver esto. ¿Vale? Todos. Y algunos más. Lo que explica que al hacer la misma búsqueda que yo, algunos van a ver números diferentes porque tienen más contenido que el contenido, digamos, básico de la licencia nacional. Estos son los índices. Más antiguo de ciencia, más reciente de Emerging Social Citation Index. Vemos aquí cobertura desde 1900. Las bases de datos. ¿Dónde las vemos? Aquí. En este menú desplegable es donde vais a ver las bases de datos a las cuales tenéis acceso con una pequeña descripción donde yo ponga el ratón. Y si yo clico en Más información, se abre una página donde yo veo todas las bases de datos a las cuales tengo acceso. ¿Vale? Por lo tanto, lo que vais a ver aquí también va a depender de vuestro acceso. Y el texto en rojo no es un texto de error. Es un texto que está indicando que, por ejemplo, el contenido de Derwent se acaba en 2009 con la licencia. Más allá de 2009, no hay contenido en Derwent. Y lo mismo pasa para Current Contents. No es ningún error. Y a pie de página os dice, este es el contenido a la cual tenéis acceso a través de Faceit. ¿Vale? Por lo tanto, el detalle está aquí. Y veis la descripción de cada base de datos. Por ejemplo, Medline, promedio de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos. Y su contenido empieza en el año 1950 y la ventaja añadida son los términos MESH, también la terminología química. Y todo esto viene de PubMed. Es una parte de PubMed. Para la gente que investiga en medicina, ya sabrá de qué se trata. Vuelvo atrás porque sí que voy a hacer esta búsqueda. Y para poder comparar, voy a hacerla primero en la colección principal, que no es una base de datos de medicina. Es una base de datos multidisciplinar donde hay de todo. He ido haciendo una búsqueda poco a poco en base a los varios nombres del coronavirus, que ahora el que estamos sufriendo es este. Pero vemos que a lo largo del último año le han dado varios nombres hasta que han establecido la Agencia Internacional de Salud, que se llamaría COVID-19. Con no que sin guillón, no me acuerdo. Pero todo esto hace parte de la familia de estos coronavirus. Por lo tanto, bueno, no soy especialista, he construido esta. Vamos a ver cuántos resultados me da, ya que esto ha cambiado nuestras vidas. Estoy aquí con 70.000 resultados. Vemos que aquí, de nuevo, tengo ya en la Web of Science muchísimos documentos que van a ser publicados en 2021, pero que la revista ya nos lo ha entregado y ya está aquí. Y, de hecho, vemos que hay aquí 55. Es interesante ver aquí cómo se distribuye el contenido por año. Vemos aquí los cinco más recientes, pero podríamos verlos todos. Y en el 2020, claramente, que todavía estamos en el 2020, una subida enorme de publicaciones. Y ha habido otras subidas. Cada vez que hay uno de los coronavirus que afecta a la población, pues sube, pero este es sin precedente. Y lo vemos aquí en la investigación. Ya 50.000 documentos inexados solo para este año. Y ya tenemos algunos ya para 2021. Vale, entonces, estaba con 17.000, creo. No, 70.000. 70.000 resultados. Aquí, más reciente, si clico de nuevo en esta flecha, lo tengo la organización contraria. Es decir, que voy a ver el documento más antiguo, que es de 1968, que es un artículo en la revista Nature. No tengo acceso al texto completo. En este caso, me dice que no lo encuentra, me pone cruces, pero lo he conseguido a través de otra persona. Y vemos aquí los autores, como es un registro antiguo, como os comentaba, no tiene resumen y no tiene palabras claves. Solo es a partir del año 91 que hemos tenido estas cosas adicionales indexadas. Pero en las revistas, en los periódicos, sobre todo creo que es en uno británico, aquí nos han puesto una foto de esta investigadora de ascendencia, creo que británica, y que está aquí en la foto en Canadá. La primera publicación, aquí, era la primera vez que detectaban este virus en personas. Antes ya lo tenían detectado en animales. Si me acuerdo bien, era en pollitos. Y fue en el año 68 por primera vez que lo identificaron en personas. La primera vez, una de las cepas de coronavirus. Lo tenemos aquí en el año 68 y fue una mujer, June Almeida. Vale, un poco de historia sobre este virus. Ahora vamos a aprovechar que tenemos acceso a Medline, que todos tenéis acceso a Medline, de hecho, porque esta base de datos, el acuerdo que tenemos con PubMed es que el acceso es gratuito. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es la misma búsqueda en todas las bases de datos y luego en Medline. Vuelvo atrás. Aquí, clicando en Nuevo of Science o Buscar, vuelvo a esta página. Y lo primero que voy a hacer, voy a buscar en todas las bases de datos. Me aprovecho de todo el contenido. Todas las bases de datos. Y voy a volver a escribirla, que ya me la ha guardado. Aquí. Busco. Tengo 110.000 resultados. Tenía 70.000 antes. O sea, un 40.000 más, más o menos. Por lo tanto, vale la pena también ir más allá de la colección principal y aprovecharse estas bases de datos. Vamos a ver cómo están distribuidas en todas estas bases de datos. Aquí, del lado izquierdo, entre mis filtros, tengo la posibilidad de ver cómo están distribuidos estos 110.000 resultados. Sin sorpresas, aquí Medline supera a la colección principal, es donde hay más resultados. Están aquí organizados de forma decreciente, aquí. Por lo tanto, hay en todas estas bases de datos, hay documentos en todos los idiomas, pero todos están indexados en inglés. Hasta hay patentes, donde hay la palabra coronavirus, pero el mayor contenido proviene de esta base de datos de medicina. Ahora bien, miremos atentamente estos números. Tengo 110.000 resultados en todas las bases de datos. ¿Cómo es posible que, si yo hago la suma de estos resultados, tengo mucho más que 110.000? 90.000 con 80.000, tengo mucho más, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que pasa muchas veces es que un mismo documento está indexado en varias bases de datos. Se solapan aquí. Y es por eso que vemos estos números de aquí. Estamos aquí hablando de documentos en la colección principal y de documentos en Medline. Pero para 50.000 de ellos, quizás, están en las dos. Están en las dos. Entonces, por lo tanto, cuando yo veo 110.000, veo sin duplicados, pero si luego voy a refinar a la una o a la otra, pues ya veré, son los que están en la colección principal o en Medline, ¿vale? Entonces, esto explica que la suma de estos números no sea los 110 que hemos visto. Esto es lo primero. Lo segundo es que aquí tengo 79.000 resultados en la colección principal, pero cuando yo hice la búsqueda anterior, solo en la colección principal, tenía solo 70.000. Porque ahora tengo 79.000, otro misterio, pero otro misterio que tiene una explicación. Y la explicación la vamos a ver en las transparencias, aquí. Entonces, esto lo hemos visto. Esto también. Vamos aquí. Entonces, os comentaba que un mismo documento puede estar indexado en varias bases de datos. Vemos aquí un ejemplo. Es una publicación que está indexada en la colección principal y en Medline y en Biosys, etc. Vamos a centrarnos en estas dos. Cada base de datos tiene su forma de indexar. Lo mínimo es título, resumen y palabras clave, pero luego hay más campos adicionales. He puesto aquí alguno. ¿Qué son específicos de esta base de datos? Por ejemplo, en la colección principal tenemos aquí WordPlus. Es un campo específico de palabras clave adicionales. Y en Medline hay estos términos Mesh que utilizan los investigadores y más, de hecho. He puesto este, pero hay más. Entonces, cuando yo busco en todas las bases de datos, por ejemplo, la palabra coronavirus, lo que hace es que me va a encontrar, aquí pongo un ejemplo. Tengo la palabra coronavirus en Medline, pero no está en la colección principal. Como estos dos registros están conectados detrás de la Web of Science, en los bastidores están conectados. No lo vemos, pero lo están. Aún que no encuentre esta palabra, no esté esta palabra en la Web of Science, al buscar en todas las bases de datos, me va a decir que encuentra este resultado, porque en su gemelo, hermano de Medline, sí que está esta palabra. Y esta es la potencia de buscar en todas las bases de datos, que también nos permite encontrar más. Con que este término esté indexado en la una o en la otra de estas bases de datos, me permitirá encontrarlo. ¿Vale? Entonces, es una cosa. Y esto funciona en cualquier sentido. Imaginemos que tengo aquí una palabra keyword plus que solo está de este lado, pero que no está en Medline o en otra base de datos, pues al buscar en todas las bases de datos también me encontrará el otro resultado. Por lo tanto, vemos otra manera de encontrar más resultados al buscar, no de forma separada en cada una de estas bases de datos, pero al buscar en todas ellas a la vez. Y, de hecho, aquí en el material que os dejaré, hay un vídeo que encuentro que lo explica bastante bien, que utiliza la analogía de comerse un pastel que tiene varios sabores. Y o te comes un sabor de cada vez si lo saboreas, o bien te aprovechas y miras todos los sabores. Y este vídeo explica lo que estoy intentando aquí mostrar, que al buscar en todas las bases de datos, pues tenemos más oportunidades de encontrar resultados. Volvemos a aquí, la base de datos. Entonces, tenía 70.000 y ahora al buscar tengo 79.000. Tengo más resultados y en 9.000 de ellos, si yo hago esto, recino, en 9.000 de estos documentos no habrá la palabra coronavirus. Pero como está en su hermano gemelo que está en Medline, los voy a encontrar. No lo voy a hacer hoy porque voy a ir directamente a Medline porque quiero enseñar cómo es diferente a Medline. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que voy a ir atrás y esta vez voy a hacer la búsqueda solo en Medline para asegurarme que solo tengo resultados de Medline. Voy a la base de datos. La busco por separado. Para que veamos que están indexados de una forma diferente. Cuando estoy en Medline, vemos que aquí la lista es diferente. La indexación es diferente. Hay cosas que no existen en las otras bases de datos. Los términos MESH. Creo que hay también algo de datos químicos. Género, código de identificación, cosas que no hay en las otras bases de datos. Por lo tanto, para cada una de las bases de datos vamos a tener aquí una lista diferente. Lo que explica también, que no olvide decirlo, lo que explica que cuando yo hago una búsqueda en todas las bases de datos, la lista que tengo es mucho más pequeña. Muy pequeña porque no nos queda más remedio que elegir los campos de indexación que son comunes a todas las bases de datos. Y ahí es una de las cosas que me limita todas las bases de datos. Ahí ya tengo menos campos, los que son comunes a todas ellas. Cuando voy a una de ellas, ya se vuelve a ampliar la lista porque ya solo veo los campos de esta base de datos. Vamos a verlo ahora. Quiero enseñar un registro de Medline para que veamos que es diferente. Voy a coger todo aquí, veces citado. Y voy a abrir este, por ejemplo. Y deberíamos ver los términos Mesh que están abajo. Estas bases de datos especializadas, como Medline y hay otras, el valor añadido de estas bases de datos es que para cada registro no se hace de forma inmediata. Hay una persona que lo lee y que lo indexa, que es especialista en este campo, y que lo indexa con estas palabras del tesaurus, que un especialista utilizará en sus búsquedas. Y que yo no entiendo porque no soy especialista en este campo. Pero es el valor añadido de esta indexación, indexación hecha por una persona. No es nada hecho por una máquina. Es una persona que se lee el documento y que elige los términos que va a poner en esta tabla que un médico, una persona de epidemiología, etcétera, utilizarán para hacer sus búsquedas, unas búsquedas mucho más eficientes. Entonces, vemos que aquí es muy diferente. No iré más allá para Medline porque creo que si no la mayor parte nos vamos a perder, pero voy a dejar algún material para las personas que están interesadas por Medline. En mis transparencias tenemos páginas web que explican Medline. Y en la página web es esta, donde tenemos la diferencia entre Medline y PubMed, donde explica cómo hacer búsquedas con el tesaurus, más amplias o, al contrario, más estrechas. Entonces, todo esto es una formación aparte y la tenéis en línea para las personas que quieren indagar más en esta base de datos de medicina, a la cual todos tenéis acceso en este caso. Llegamos a la tercera parte de esta formación, la red de citas. Y esta vez vamos a volver a la colección principal porque la red de citas es algo específico de la colección principal y, de hecho, vamos a hacer un poco de historia aquí de la Web of Science. La web of Science es la invención de la Web of Science y la invención de una persona que se llama Eugene Garfield, que inventó la Web of Science, inventó el factor de impacto, inventó el Essential Science Indicators y los documentos altamente citados y muchas más cosas. Y es el fundador de la empresa. Su idea ha sido una idea totalmente innovadora en los años 50-60. Su idea ha sido la siguiente y es la que hemos empleado desde el inicio, indexar cada documento con la totalidad de sus referencias bibliográficas, ya que quién decide las referencias bibliográficas, los propios autores. Son los autores que dicen para hacer este trabajo, esto es lo que yo he utilizado, me he apoyado sobre lo que hicieron estas personas y yo obtengo cosas diferentes, he ido más allá o obtengo lo mismo con otro método, etc. Por lo tanto, es el propio autor que lo asigna y el problema era para resolver indexación por palabras clave y por áreas de investigación que en aquella época, después de la Segunda Guerra Mundial, estaban hechas de forma manual por personas que leían e indexaban y los investigadores estaban muy insatisfechos de esta indexación en aquella época, que era lento, que era subjetivo. Claro, era una persona que lo hacía con su esquema mental y, por lo tanto, a partir del momento que se demostró que esta forma de indexar era totalmente neutral y era eficiente, se fundó la Web of Science. Y seguimos, porque el contenido lo tenemos desde 1900, seguimos haciendo, indexando siempre todas las referencias bibliográficas. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hacemos para todos los documentos que indexamos? Si este documento ha sido utilizado como referencia bibliográfica en el futuro, a posteriori, pues lo vamos a ver, lo vamos a ver en las referencias. Y, por lo tanto, vamos a poder también navegar en este sentido, porque veremos en la Web of Science el número de veces que ha sido citado por otros documentos de la colección principal. Algo que no vemos al leernos el documento. Vemos las referencias, pero no sabemos lo que ha pasado después. Y en la Web of Science sí que lo sabemos, porque como todos estos documentos también están con sus referencias, podemos hacer este enlace en un sentido y en el otro. Y hay un concepto todavía más desconocido, que es el concepto de registros relacionados, que está un poco oculto y que es muy potente, que son registros relacionados con este. Siempre sigo con este, este es mi punto de partida. Vamos a decir, pasado, futuro. ¿Y aquí esto qué es? Pues son documentos que comparten una o más referencias bibliográficas con este documento. Y cuanto más referencias bibliográficas comparten, tienen en común, digamos, pues yo creo que más, los campos estarán más cerca también. Por lo tanto, es un buen indicador ir a registros relacionados. Y al utilizar lo que nosotros llamamos la red de citas, es esto que llamamos la red de citas. Referencias, citas y registros relacionados. Al utilizar esto, no estamos para nada utilizando palabras clave. Es decir, que utilizamos otro método, un método complementar que nos aporta información útil, porque, seamos honestos, no todos los autores utilizan las mismas palabras clave. Cada uno decide las que, digamos, encuentra más relevante y que va a poner en su documento. Y a veces, pues, limita, las palabras claves limitan nuestro descubrimiento de áreas emergentes, como, por ejemplo, un tema de investigación, pues, se ha ido dividiendo por varias ramas con aplicaciones a las cuales no habíamos pensado inicialmente. Pues, al utilizar este método de red de citas, me permite ir más allá que las palabras clave. Y ahora que hemos hecho la teoría, vamos a verlo en práctica. Y vamos a volver a la colección principal. Y yo creo que vamos a volver a nuestra búsqueda de energía solar, de células fotovoltaicas. Vuelvo aquí a lo que he hecho en la colección principal. Y voy a mirar, mira, esta búsqueda, que era la más amplia. La voy a volver a abrir. Y como este, pues, es muy reciente, no tiene todavía ninguna cita, vamos a ir más bien aquí y abrir el más quitado. Vale, lo abrimos. La red de citas está del lado derecho de cualquier registro. Está aquí en este cuadrado, la red de citas. Por lo tanto, no lo vamos a hacer siempre. Yo lo hago cuando encuentro un documento que realmente es súper importante y clave para mí. Entonces, sí. Entonces, bueno, ya me lo leo, etcétera. Y además, voy a navegar en la red de citas para ver si encuentro más cosas teniendo este documento como punto de partida. Entonces, referencias. Las referencias bibliográficas, 19 aquí. Recuerdo que también las tenemos a pie de página, 19 referencias. Color azul quiere decir que esta referencia, este documento, también está indexado en la colección principal. y si es de color negro, a veces sin el título, a veces no, quiere decir que no, este documento no está indexado en la colección principal. Puedo verlo en una página diferente clicando aquí o bien clicando aquí en el número 19. Veré esta lista en una página diferente. Esto es el pasado. Estamos acostumbrados a mirarlo. Aquí son las citas y en este caso es un número enorme que pocas veces se ve. 23.000 citas. Es enorme. Bueno, el documento es de 91, pero aún así hay pocos documentos que llegan a este número de citas. También puedo ver aquí todos los artículos donde se cita este artículo, donde este documento está como referencia bibliográfica. Clicamos en 23.200 y vemos aquí esta página y de hecho seguramente artículos en que se cita, bueno, en una colección principal, 300 en todas las bases de datos. Vale, creo que hay algunos en otras bases de datos también. Bueno, hay citas y hay 20, vale, ya entiendo, 23.000 documentos, pero hay más citas porque seguramente en algunos de estos documentos hay más de una cita. Ahora sí, ahora sí que cuadra. Vale, entonces no lo he dicho bien, 23.200 citas, pero en total son 23.000 documentos y los puedo mirar aquí, de hecho, los puedo analizar también, ya que son muchos. registros relacionados. Vuelvo atrás y vamos a ver el tercero concepto que sigue estando aquí en este rectángulo que son registros relacionados. El botón está aquí escondido, todo lo que es azul es un enlace, registros relacionados, es decir, documentos que comparten un alto número de referencias bibliográficas en común. Y de hecho, aquí hay algo relevante, vamos a decir, no están organizados de cualquier manera, están organizados por relevancia y ¿qué quiere decir en este caso? Relevancia quiere decir que están organizados por número de referencias compartidas y este es el documento que tiene el mayor número de referencias compartidas con mi punto de partida. Tiene nueve referencias compartidas. Y luego, pues, también nueve, nueve, pues tenemos varios con nueve, en este caso la diferencia está en el año de publicación del más reciente es así al más antiguo, ya que tenemos varios aquí con nueve, tres, tenemos tres documentos con nueve referencias compartidas. ¿Vale? Entonces, la organización no es una organización cualquiera, arriba, entiendo yo que tendremos los más relevantes. Cuantas más referencias compartan con mi punto de partida, más próximos serán los dos temas de investigación. Y no siempre tienen las mismas palabras clave, que esto también es interesante, y a veces, muchas veces, no me los había encontrado al buscar por palabras clave. Por lo tanto, nos aprovechamos de la red de citas no para cada documento, nos aprovechamos de la red de citas para documentos clave. En este caso, sí que vale la pena ir a mirar estos tres conceptos. en este apartado, algo muy diferente que es nuevo, tiene uno o dos meses, y es este apartado de aquí que se titula Puede que también le guste estos documentos. y entonces, otro cuadradito que aquí ya no estamos mirando las citas para nada. Aquí, lo que estamos mirando es el uso, el uso que hacen las personas de estos documentos. Entonces, cuando hablo de uso, ¿de qué estoy hablando? Hablo de todos los usuarios de la Web of Science a nivel mundial, hablo de lo que han estado mirando en el último año, es una ventana de siempre el último año, y es un uso anónimo, no miramos quién mira qué, no nos importa. Lo que queremos saber es la persona que se ha mirado este documento y ha mirado otro documento, hacemos como estas aproximaciones, y de hecho, la persona que lo inventó cuando no nos explicaba siempre decía ¿te acuerdas que cuando haces en Amazon compras un producto y te propone otros? Pues es lo mismo, te dice las otras personas que han mirado este documento también han mirado aquel otro, quizás te interesa mirarlo también. Y me propone aquí una lista de cinco documentos, por lo tanto, aquí ya no es algo oficial de citas que ha hecho el propio autor, ya es algo anónimo de lo que los usuarios han mirado. me propone los cinco documentos más relevantes en base a este algoritmo, digamos, pero si clico aquí veré una lista de hasta cincuenta documentos. ¿Vale? Entonces, esta es otra opción. No aparece en todos los documentos, por lo que me han dicho, aparece para un treinta por ciento de los documentos y es bastante nuevo, por lo tanto, también podéis dar vuestro feedback si encontráis que está bien o no y si el algoritmo funciona bien. Y ahora llegamos a la última parte de esta formación. Vamos a aquí avanzar. Llegamos aquí a referencia citada. Tengo que avanzar. Aquí llegamos. Entonces, búsqueda por referencia citada. Es lo último que vamos a ver hoy y el concepto también es totalmente diferente. Tenemos que hacer un poco de teoría también. Entonces, os recuerdo la historia de la Web of Science creado en el año sesenta y tres. A lo largo de las décadas ha pertenecido a varias empresas. Ahora la empresa se llama Clarivate dentro de la Web of Science y el contenido de la, sobre todo del índice de ciencias y ciencias sociales es desde mil novecientos. Vemos aquí los números de registros que hay desde mil novecientos hasta el día de hoy. Setenta y ocho millones. Pero, os comentaba en la parte anterior que indexamos todas las referencias bibliográficas. Todas. Algunas de estas referencias no son artículos científicos. Algunos autores hacen referencias a libros, a literatura, a patentes, a obras de arte, artículos de prensa y más. Hay, entre las referencias, hay muchos tipos de referencias. No sólo hay artículos científicos. y puedo hacer una búsqueda al revés, que de hecho en este caso voy a utilizar no un artículo científico, pero dos ejemplos distintos de un libro y de una obra de arte. Es decir, enséñame la búsqueda al revés para este libro. Por ejemplo, vamos a empezar este libro. ¿Cuáles son los documentos que están en la Web of Science que han utilizado este libro como referencia, aunque este libro no esté indexado en la Web of Science? Y el ejemplo que vamos a hacer es con el Quijote, que no es un artículo científico, no tiene nada que ver, es literatura. Y vamos a aprender a hacer este tipo de búsquedas con dos cosas diferentes de ciencias para cambiar un poco, para variar, en homenaje a las personas que nos están siguiendo y que no siempre están en ciencias, que investigan en ciencias sociales, que investigan en artes, en humanidades. Por lo tanto, esto va para ellos. Vamos a la Web of Science donde hacemos este tipo de búsqueda. Web of Science, aquí estamos, búsqueda de referencia citada. es diferente, tiene un aspecto muy diferente, ya lo vemos. Vamos a hacer la primera, entonces, están en este orden estos campos, no puedo poner solo un trabajo, tengo que siempre poner un autor antes, o bien también puedo poner el autor solo. Entonces, el Quijote, ¿quién es el autor? Miguel Cervantes Saavedra, es su nombre completo. Para no ir en problemas, no voy a escribir nada, lo voy a ir a buscar en el índice. Voy a buscar Cervantes, de hecho, Saavedra, y así ya. y voy a encontrar seguramente algunas variantes, creo que todas, mis Cervantes Saavedra, M, Miguel D, M, M, yo creo que todas, por lo tanto las voy a agregar todas, puede aparecer con cualquier una de estas variaciones de nombre y quiero que las recoja la búsqueda, por lo tanto las he agregado todas aquí abajo, lo acepto y ya está exactamente todo lo que he puesto, ya no he tenido ni que escribírmelo, ya estoy bastante convencida que así está bien. Trabajo citado, normalmente siempre como está todo en inglés, lo deberíamos escribir en inglés y de hecho aquí yo empecé con el título en inglés pero luego me di cuenta que también algunos autores han preferido aunque esté publicado en inglés poner el título original, por lo tanto he puesto las dos opciones y un truco que hay que hacer cuando ponemos un título el de la obra ponemos siempre acabamos con un truncamiento por si acaso es un truco que va a poner no sé el por qué pero así funciona mejor por lo tanto yo lo aplico y os lo digo acabar siempre con el asterisco y así ya nos damos más oportunidades de encontrar al hacer esta búsqueda ¿qué es lo que yo estoy buscando? estoy buscando en la Web of Science en este caso colección principal cualquier artículo documento de investigación que hace referencia a este libro vamos a buscar y hay eso sí que hay se sigue estudiando tengo una página intermedia no es una página de resultados es una página intermedia que me indica las varias ediciones de este libro ¿vale? que hubo ya dos ediciones en su tiempo en los años 1600 que las tenemos aquí y se sigue publicando y se sigue estudiando y vemos aquí pues seguramente por varias editoriales y yo veo que es siempre el mismo título por lo tanto entiendo que todas son correctas por lo tanto no voy a ir a buscar más en detalle voy a asumir que todas son correctas son varias ediciones de este libro y quiero buscar referencias a este libro cualquier sea la edición por lo tanto voy a seleccionar todo y voy a finalizar mi búsqueda esto es una página intermedia ahora sí al finalizar mi búsqueda voy a ver los documentos que hacen referencia a quijote en sus varias ediciones y tengo 56 documentos el más reciente del 2020 bueno tenemos varios del 2020 de hecho dos de momento vamos a abrir una revista tengo la sensación ah no no es una revista es un libro aquí es un libro y deberíamos encontrar abajo el quijote si yo busco a Cervantes voy a utilizar de nuevo aquí no me lo he encontrado y si pongo quijote entonces voy a la página tengo que volver y como tengo unas cuantas referencias 200 referencias tendría que abrirlas y y ahora no sé si estará en la primera página pero en una de ellas vamos a ver si tenemos suerte voy a buscar tampoco bueno está en una de las siguientes bueno tiene muchas referencias en este caso por lo tanto vuelvo atrás está en la referencia seguro vamos a ver si el siguiente tiene menos referencias tengo más suerte creo que este ya es un artículo en una revista de lengua española vale mira Universidad Carlos III de Madrid mira está aquí he tenido más suerte con este está aquí la referencia a Quijote de la Mancha publicación 2004 pero originalmente de 2005 y 2015 vale entonces veo que todavía hoy en día regreso a los resultados se sigue haciendo referencia a este libro tenemos dos nuevos artículos de 2020 vamos a hacer otro ejemplo en este caso para una pintura vamos a restablecer todo Guernica de Picasso voy a buscar Picasso también aquí las variantes de su nombre Ruiz Picasso de hecho por lo tanto sí mejor en este orden cogemos el nombre y bueno entonces Picasso solo o Picasso Ruiz Picasso P vamos a ver aquí hay que probar la verdad ah vale entonces yo creo que teníamos aquí a Pablo Picasso que es el nombre que más utilizaba P R Pablo Ruiz entiendo yo Pablo Pablo Ruiz y aquí no estoy segura porque veo que puede ser otra persona bueno vamos a decir esto sin entrar en más detalles porque luego vamos a poner la obra por lo tanto ya también ya voy a ceñir un poco más no solo este artista pero también su obra Guernica mucho más fácil en este caso con el asterisco busco tengo una página intermedia es solo un cuadro pero que está ahora en el museo Reina Sofía pero entiendo aquí al ver esto que seguramente habrá viajado a largo de exposiciones por lo tanto personas lo habrán visto en otro lugar que en el museo Reina Sofía es lo que entiendo a ver esta página intermedia aunque ahora mismo está aquí como no soy especialista también voy a decir mira selecciónamelo todo y me dice dime lo que hay y voy a finalizar wow tenemos unas cuantas 178 referencias la última de agosto del año pasado y si voy a ver ese citado en este caso si abro este vamos a ver que es una referencia que llamamos implícita que hay la ilustración si abro aquí sí que tengo acceso al PDF y tenemos la pintura en el documento vale entonces es lo que llamamos una referencia implícita que está en el cuadro intermedio indicada con vuelvo atrás para enseñarlo vuelvo atrás aquí y el L la ilustración vale ya está ya hemos hecho estos dos ejemplos y en mi transparencia el vínculo no aparece bien hay algunos vínculos que tengo que poner están en blanco no sé si este me saldrá bien así que está bien este hay un enlace a un vídeo que encuentro muy interesante que explica como todavía hoy en día una perspectiva inventada en el siglo creo que 16 por un pintor esta perspectiva todavía se utiliza y se está citando hoy en día porque se utiliza en los videojuegos por lo tanto hay aspectos desconocidos si el propio pintor lo supiera estaría muy sorprendido que siglos después siguen utilizando el trabajo que él hizo por primera vez esta perspectiva llegamos al final o recuerdo donde encontrar la ayuda y que el primer punto de contacto siempre va a ser vuestra biblioteca pero que debajo del botón ayuda hay también varias cosas hay una parte adicional hoy que no estaba en el programa pero que es importante porque va a pasar algo este mes la semana que viene de hecho y por lo tanto os lo adelanto hoy vamos a tener una nueva web of science el año que viene una nueva plataforma y la semana que viene se van a abrir los accesos para España y vais a poder tener como una premisa de a qué se va a aparecer la nueva web of science entonces este es el aspecto que va a tener una herramienta digna del año 2020-2021 porque la que tenemos ahora mismo se está quedando un poco vieja mucho más rápida mucho más intuitiva que estar accesible desde un ordenador y también desde un teléfono que se están construyendo las dos aplicaciones se está construyendo todavía la del ordenador y la del teléfono y a partir de la semana que viene creo que es el día 18 cuando entráis en la web of science vais a ver arriba del lado derecho este botón no puedo garantizar que lo veáis fuera de la institución todo depende de cómo están configurados los proxys de cada institución y debajo de este botón veréis una premisa de la nueva web of science que está todavía en construcción porque abrimos los accesos para que las personas que ya están acostumbradas a utilizarlo nos den su feedback porque todavía estamos a tiempo de adicionar cosas de modificar cosas es la ventaja de tener algo en construcción y el objetivo es este es escuchar escuchar los usuarios y que nos digan los que les parece bien mejor y lo que no las cosas que todavía no pueden hacer y que nos propongan nos hagan estas sugerencias ¿vale? entonces yo no digo más hoy simplemente una pequeña introducción porque va a haber un webinario este mes por mi compañera Rachel sobre este tema por lo tanto aprovecho también para decirles que además de las formaciones organizadas por FISIT varias veces al año nosotros también ofrecemos webinarios cada mes por lo tanto creo que es el 26 de noviembre que va a haber un webinario y las invitaciones para estos webinarios están siempre en el portal de FISIT y también en nuestro propio portal por lo tanto lo voy a enseñar y así si queréis saber más sobre la web of science que está todavía en construcción pero ya la podréis ver en el portal de FISIT FISIT recursos científicos de FISIT hay entre las noticias siempre la oferta que hacemos y vemos aquí sesiones formativas organizadas por Clarivet en este caso las organizamos nosotras noviembre de 2020 y hay tres y es mi compañera Rachel que los hace vemos que hay tres y hay presentación de la nueva web of science 26 de noviembre a las 12 y tenemos aquí el enlace para la inscripción voy ahora a otra página web aquí es mi acceso Clarivet acceso y vemos que yo ya tengo acceso click here to access the preview de momento solo está en inglés y vemos que es mucho más rápido vale no voy más allá os dejaré descubrirlo con Rachel pero yo ya tengo el acceso los empleados ya tenemos el acceso y vamos país por país abriendo los accesos también la página web también tenemos las invitaciones a nuestros webinarios en nuestra propia página web que está aquí debajo que voy a tener que cerrar esto para poder verla vale que está en nuestro portal de formación LibGuides Europa España tenemos también un portal de formación y las invitaciones están cada mes en esta página vemos las tres iguales una dos tres pero lo que tenemos también en esta página es el material de los webinarios de los meses anteriores por ejemplo esta semana he colgado las invitaciones de noviembre y el material utilizado en octubre para que la gente pueda volver a escuchar estos webinarios si quieren y descargarse la presentación vale llegamos al final de esta formación con una parte adicional de sorpresa y vamos ahora a las preguntas vamos para allá gracias